Piña para aliviar el estreñimiento Las causas comunes del estreñimiento incluyen una dieta baja en fibra, deshidratación, ciertos medicamentos, inactividad o aguantarse las ganas de ir al baño. La piña es un remedio casero natural para el estreñimiento. ¿Por qué es buena la piña? La piña contiene bromelina, una enzima que ha demostrado mejorar la digestión en general. Además, la piña contiene fibra, uno de los nutrientes más recomendados para mantener la regularidad intestinal. Se puede comer una taza de piña en cubitos diaria para fortalecer la salud digestiva y mantenerse regular. Jugo de piña para el estreñimiento Una taza de jugo de piña sin azúcar proporciona 0,5 gramos de fibra y 8 onzas de líquido. El Centro Médico de la Universidad de Maryland recomienda beber al menos 8 vasos de líquidos y consumir de 20 a 35 gramos de fibra al día para aliviar el estreñimiento. Piña, estreñimiento El jugo de piña es bueno para aliviar el estreñimiento. Se cree que las enzimas naturales que contiene el jugo de piña también juegan un papel importante en la mejoría de la función intestinal. Además, su rico contenido de vitamina C ayuda al cuerpo a hacerse más resistente a las infecciones y enfermedades. Ver también remedios caseros para las hemorroides plantas para aliviar el estreñimiento. Estreñimiento Silio para el estreñimiento Cómo aumentar el consumo de fibra El jugo de piña actúa como laxante suave y natural por lo que es una buena alternativa a los laxantes estimulantes que pueden causar dolor abdominal, diarrea y gas. Recetas de laxantes naturales Cómo tomar el jugo de piña para aliviar el estreñimiento Para los niños que sufren de estreñimiento leve, la Universidad de Michigan recomienda beber media taza de jugo de piña a cada mañana. Ver también remedios caseros para estreñimiento infantil Para adultos con estreñimiento leve, la recomendación general es de beber un vaso de jugo de piña seguido de un vaso de agua. Si el estreñimiento persiste, repita el proceso. Ver también remedios populares para el estreñimiento Para mejores resultados Haga el jugo de piña en casa con un extractor de jugo. De esa manera tendrá un contenido más alto en fibra. Contraindicaciones Aunque el jugo de piña se considera nutritivo y generalmente seguro, se ha dicho que puede deshidratar el organismo, lo cual puede conducir a estreñimiento. Por esta razón, es importante consumir la cantidad adecuada de agua con o después de su consumo. El jugo de piña es ácido, por lo que si usted tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico, que se caracteriza por el reflujo ácido frecuente, tomar jugo de piña puede provocar o empeorar los síntomas.